Exactamente, el 17 de noviembre tenemos las elecciones de la Mutual Policial. Bueno, en este momento nos encontramos acá en la localidad de Cutralcó, Plaza Huíncula, llevando un poco, informando a todos los socios de la Mutual Policial la participación de nuestra lista, que es la lista naranja. Integración Policial, se llama así porque es la primera vez en estos 66 años que la Mutual va a llevar, o una lista para la Mutual, lleva gente del interior el 80% de esta lista es personal policial en actividad y en retiro del interior de la provincia porque hasta el momento siempre eran comisiones de Neuquén Capital y zonas aledañas y la primera vez en 66 años que vamos las mujeres encabezando parte de la comisión de esta Mutual e incluso por eso mismo se llama integración, por el hecho de que también vamos incorporando gente del servicio penitenciario que hasta el momento no tenía representación dentro de la Mutual pese a ser socios de la Mutual. ¿Está integrada por personas de distintas localidades de la provincia? Está integrada por toda la provincia, o sea, por todas las localidades del interior y de Neuquén Capital y están en condiciones de voto todos los socios directos y las pensionadas, es decir, las viudas de nuestros efectivos policiales. ¿Cuántas listas van a competir en un principio hasta ahora del mes de noviembre? Hasta el momento somos cuatro listas, bueno, nosotros que encabezamos la lista naranja, la lista celeste, la amarilla y la lista verde, seremos cuatro listas las que estamos postulándonos para la actual conducción que sería a partir del año que viene. ¿Cuáles son las propuestas de la lista naranja? ¿Cuáles son los principales pedidos de toda la familia policial, del efectivo, de sus familias? Bueno, te cuento que nosotros hemos recorrido toda la provincia, todas las localidades, incluso los tres turnos de guardia, dado que nosotros usualmente desempeñamos fusiones 12x24, así que por cada unidad tenés tres turnos de servicio. Así que hemos hecho más de 3.000 kilómetros recorriendo cada destacamento, cada unidad policial y la verdad las necesidades de los efectivos policiales son muy distintas las del interior de la provincia a la gente de Neuquén, capital. Así que bueno, un poco recabando esas necesidades, conformamos la lista de esta manera y la verdad, bueno, con muchas ganas de trabajar, de renovar un poco la mentalidad de la actual conducción, porque justamente la lista celeste y la amarilla, que se han subdividido, que son parte de la actual conducción, van a llevar dos listas a la par, son dos listas que nosotros decimos son oficialistas porque devienen de la actual conducción, ellos ya llevan 12 años de gestión y van por 4 años más. Una de las ideas nuestras es justamente no permitir esto, no tratar de que sea un periodo de lectivo y a lo suma una reelección y la gente de la comisión en forma completa se retire de paso a una conducción nueva, a aires nuevos, no que nos perpetuemos en el poder, nosotros creemos que no es bueno esto de permanecer tanto tiempo en el poder, de estar tanto tiempo a cargo de un lugar porque terminamos creyendo que somos los dueños de las cosas y no es así, o sea, la idea es que participen todos los socios, todos los socios desde el primer agente hasta el jefe de policía, hasta el presidente de la mutual, todos pagamos la misma cuota social y todos tenemos el mismo derecho de participar en las comisiones de la mutual policial. ¿Cuál es la situación hoy en día de la policía provincial, bueno, comparado si se quiere con otras provincias? En cuanto a mutual, estamos bastante bien, lo que sí, bueno, hay cuestiones que hay que fomentar, cuestiones que hay que cambiar, ya te digo por ahí, hemos hecho eco estos últimos años mucho en la faz del turismo y la necesidad del policía del interior no es justamente la faz turística, sino más bien un respaldo más amplio con respecto a los temas de salud, a los acompañamientos, a los efectivos desde el ámbito social, del ámbito psicológico, porque no, vos pensá que el tema de la mutual policial es una asociación netamente civil y justamente su fin, el fin que persigue la del mutualismo, el de acompañar al compañero policial, así que esas son las necesidades más urgentes que tiene el efectivo y por ahí, bueno, esta cuestión económica que nos atraviesa todo, por ahí eso como que va más, o provoca una dificultad más importante todavía al compañero policial, así que bueno, la idea es trabajar sobre esos puntos más sociales y no tanto en lo turístico, sí hay que mantenerlo y seguirlo fomentando, pero bueno, nuestra idea es trabajar más desde otro aspecto más social, hacer más acompañamiento, inclusive como va a ser la primera vez en la historia de la mutual que va a haber gente encabezando la comisión, mujeres, la idea es trabajar también en una oficina, armar una oficina de contención a la mujer, porque así como cualquier otra ciudadana de la provincia también tenemos cuestiones de violencia, también somos parte de esta cuestión cultural de violencia, porque vivimos todo el tiempo en situaciones de violencia por el propio desempeño laboral, entonces la idea es estar más en el ámbito del acompañamiento a la mujer policía, y bueno, del compañero en general, de satisfacer esas necesidades que por ahí son más sociales o más humanísticas para con el trabajo de cada uno de los compañeros.